Bueno, buenos días. Buenas tardes. Es la hora de empezar a ver este video. Seguimos aquí con los alumnos. Esperando a ver que ingresen. Gracias. Gracias. Minuto 1 con 5. Gracias. ¿Está lento el internet o me parece poder? ¿Está su internet por ahí? Muy bien, muy bien. Ah, ya. Entonces, este es mi día. Este es mi día porque si el internet está lento, ¿ya? Y de algunos alumnos también, en su mayoría, que no pasaba. Supongo que... Eso me olvidé de preguntarles en el curso de... en la práctica que les tomé con la plataforma. ¿Tuvieron algún problema? No, profe. No, no. Bueno. Supongo que la mayoría no tuvo problema. Me alegro de eso. ¿Ya? Porque ahorita, ahorita estamos probando lo que es los exámenes, las prácticas. ¿No? Entonces, bueno. Vamos a quedar. Entonces depende mucho de... de internet, pues. Porque... volvía con segundo. Ah, Dios mío. Es un frío. Es un frío. Tengo que organizar mi máquina. Los alumnos también han tenido que organizar su máquina. Y eso no me pasaba a mí, ¿ah? Entonces, bueno, pues. Algo está moviendo de internet. Los chicos no, antes de niñeza problemas. Un minuto cuatro. Un minuto cuatro. Un minuto cuatro. Un minuto cuatro con cuarenta y cinco. Un minuto cuatro. 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 ¿Qué pasa? Título, la reforma de la crisis religiosa. Esta parte, creo que es lo siguiente. Acá hay un pequeño problema. La iglesia, digamos que abusó de su poder. Al abusar de su poder, la iglesia, pasó lo siguiente. Uno es que en los siglos XVI, en Europa, todo pasa en Europa, debido a ciertos malentendidos o discrepancias. La iglesia católica se divide en dos partes. La parte católica y la parte protestante. No. Entonces, debido a que algunos pueblos no estaban conformes con... ...cómo se estaba manejando la iglesia en ese tiempo. Esto lo vamos a ver, ¿no? Estas guerras entre católicos y protestantes van a iniciar una matanza entre los cristianos. Por primera vez, acción en la iglesia. Así que lo vamos a ver, ¿no? Luego tenemos acá una pequeña definición. Que nos dice... Es un movimiento de renovación. Marca, marcó la iglesia católica, ¿no? Movimiento de renovación religiosa. Que se va a dar... ¿No? Ahora, vemos aquí lo siguiente. Causas. ¿Cuáles son las causas de la separación de la iglesia? La crisis que empieza, ¿no? Tenemos acá. La política. La rivalidad con la autoridad. Si bien es cierto, el Papa es la cabeza de la iglesia. Pero... La... La autoridad... O sea, tenía los obispos. Obviamente que cada obispo tenía su propio territorio, ¿no? Y se creían los dueños. Entonces, hay una rivalidad. No. El Papa y los obispos. No. Y... En esta rivalidad política estaba en que el rey del país tenía que... Tenía que... Obedecieron a la iglesia. Siempre hubo una especie de... De discurso de rivalidad. Entre los reyes... Y la iglesia católica. ¿No? El Papa por aquí. Y el rey por acá. El Papa, los obispos y el rey por acá. ¿No? Y entre ellos discutieron. Entonces, eso hizo que uno... La primera causa, ¿no? Las rivalidades políticas de los reyes y el Papa. La parte económica. El deseo de administrar los bienes. Los reyes... Repito... Los reyes... Los reyes... Deseaban... Poder administrar todas las riquezas del Papa. De los obispos. Se morían por él. Debido a eso... Debido a ese pequeño... Inconveniente... ¿No? Fue otra causa... De la separación, ¿no? El deseo de administrar sus bienes. Los bienes de la iglesia. Los reyes que querían estar ahí. ¿No? La codicia de los gobernantes. Luego tenemos acá... Culturales. A la iglesia le estaba yendo muy mal. ¿Por qué? Porque en esa época, en el siglo XVI, acuérdense... Había surgido el humanismo. No. Entonces, el humanismo despertó en el hombre... El interés crítico. Hay que criticar las ideas. ¿Será cierto o no? ¿Será cierto lo que dice la iglesia? ¿No? Entonces... Las personas empezaron a dejar de ser católicos. ¿Por qué? Porque descubrieron que la iglesia... En algunos aspectos les mentía. ¿No? Les mentía para sacarle plata, dinero. Esa fue otra causa... Cultural... De la crisis de la iglesia. ¿Ya? Chicos... Luego... ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo siguiente... Técnicas... ¿No? Otra causa de la crisis de la iglesia fue la técnica de ingeniería. ¿Por qué? Se inventó la imprenta. Y con la imprenta se inventó... Se difundió, más bien diré... Lo que son las enciclopedias. O el enciclopedismo. Que ya hemos hecho en la HP. ¿No? Entonces... Las noticias de... Que hay una... Hay nuevas verdades. Que la iglesia... Que no te dice toda la verdad. Fueron difundidas. Como el chisme. ¿No? Entonces aquí la imprenta también jugó un papel importante en la crisis de la iglesia. ¿No? La imprenta difundió las ideas de reformistas. Las ideas del cambio. ¿No? Y la gente se empezó a enterar. ¿No? Especialmente la libre... La libre interpretación de la Biblia. ¿No? En la antigüedad, antes del siglo XVI... Los obispos y el papa te decían a ti mismo. Te decían cómo debes interpretar la Biblia. O sea, prácticamente ellos pensaban por ti. Pero... Con la difusión de la imprenta y el humanismo... Se publicó que cada persona, cada individuo, debería interpretar de manera personal la iglesia. Los pasajes bíblicos. Espero que hasta acá me estén entendiendo. Entonces, eso fue también lo que va a marcar la crisis de la iglesia. Y en la parte religiosa... En la parte religiosa... Tenemos la situación inmoral. Los propios obispos, que supuestamente por ser obispos deberían llevar el salivato... ¿No? Que quiere decir no tener relaciones... Ni tener hijos... ¿No? No seguían desde el principio, ¿no? Ambos tenían mujeres... Tenían hijos... ¿No? Entonces... Eso fue la parte inmoral, pues... La gente vio eso también. Digo, ¿qué? Los padres tienen que llevar el salivato, ¿no? Entonces... También eso... Llevó a la crisis de la iglesia. Hasta acá me pregunto, chicos. ¿Están entendiendo la clase? ¿Todo bien? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Ya? Como que... Estaban entendiendo. Pero recuerda que la próxima... La próxima... A ver, repaso de frente. A ver, es que... Orales de frente, ¿ah? Tienen que entender. Si no pueden ver el videíto. Luego, tenemos acá... Aquí. Los precursores. ¿Cuáles... ¿Cuáles son los personajes principales... Que nos abren los ojos... Por los abusos del inglés... Vamos a entrar a los siguientes. Definición. Precursores. Como dice aquí. Son ideales de renovación. Hay que renovar la iglesia, ¿no? Estos ideales aparecen en el siglo XIV... En Francia e Inglaterra. Entre los precursores... De esta... Reforma religiosa... Tenemos a... John Wiffer. ¿No? Fue un catedrático de Oswald... La Universidad de Oswald. Estudió teología... Y su fundamento... Era el siguiente. Su postura. ¿Qué es lo que él adquirmaba? ¿Qué es lo que él decía? Este personaje lo decía lo siguiente. Él lo decía que... No se debe adorar la reliquia religiosa. Eso fue su principal postura, ¿no? La iglesia católica... Lo malo de la iglesia en ese tiempo... Es que ellos... Decían que hay que venerar a las imágenes de la iglesia. Hay que venerar a cualquier estatua... Cuadro religioso... Hay que venerarlo. ¿Por qué? Porque está en la iglesia. Está en la casa de Dios. ¿No? Entonces... Este personaje criticó eso. ¿No? Venerar... Veneración de las reliquias. ¿No? Las reliquias antiguas... De la época romana. Él estuvo en contra de venerar las reliquias. ¿No? Y atacó... El salivado. No decía que por qué... ¿No? Los padres... Los obispos tenían que llevar el salivado. No tener hijos. Nada. Entonces... Él cuestionó esas ideas. Pues ese es uno de los primeros precursores. Luego tenemos aquí... A... Yang Un... ¿Qué nos dice lo siguiente? Yang Un dice... Y está listo... Eh... Él... Este personaje... Va a predicar su palabra en Praga. Fue un célebre catedrático. No fue cualquier persona. ¿No? Eh... Fue el discípulo de John. O sea, su discípulo... De este personaje. ¿Ya? Y él... Va a criticar el comportamiento del Papa y del clero. Lo va a criticar. ¿No? Entonces, otro precursor curte. ¿Ya? Ahora... Me gusta aquí lo siguiente. Lo dice acá. Jerónimo de Praga. Este personaje nos dice lo siguiente. ¿No? Él obviamente nació en Praga. Por lo demás que no tengo de Praga. ¿No? Fue amigo de Han Hun. O sea... Fue amigo de este personaje de arriba. ¿Ya? Y él... Defendió... A su amigo. ¿Quién era su amigo? Han Hun. ¿Ya? Y por eso... Fue torturado y quemado vivo. Por defender las ideas de su amigo. Que criticaba... Al Papa... Y al alto clero. ¿Ya? Por eso Román... Fue... Quemado vivo. ¿Ya? Entonces... Eso fue lo que pasó. Luego tenemos aquí... Influencia... Filosófica. Muy aparte de estos personajes... Hubo filósofos... Que también se sumaron... A la crítica del igrejo. Quedan un cambio en el igrejo. ¿No? Tenemos aquí a... Guillermo de... O... Ya... Oca... ¿No? Primer filósofo... De la moderna. ¿No? Y... Sus pensamientos... Son los siguientes. ¿No? La separación... De la razón... De la fe. ¿No? Una cosa es... De razonar... Y otra cosa es la fe. ¿No? Tú tienes que razonar... No puedes seguir locamente la fe. No. Tienes que... Ver... Si... De la vez... Si la religión de... Mata a tu segundo hijo... Tú lo vas a matar... Para probar tu fe. Entonces... Es lo decía... No. Hay que separar... La razón... De la fe. O sea... Ver tú que lo bueno... Y que lo malo... Ya. Ahora... Luego... Acá tenemos lo siguiente. Nos dice... La razón... Es limitada... Para comprender a Dios. ¿No? Eso era su pensamiento de Dios. Hay que... Separar la razón de la fe. ¿No? En lo que respecta a lo político... Él decía... ¿No? De Dios se manda... El poder... Y la religión. Entonces... Y en esos tiempos... El poder político... Lo llevaba el Papa. Entonces... Era una ofensa para el Papa. ¿Qué? ¿Dios? A pesar de que el Papa... Supuestamente es el primer... Persona que sirve a Dios... En esos tiempos... Todo había cambiado. Pues la iglesia se había cambiado. Entonces... Se buscaba esto. Lo dice acá. ¿No? Los hombres... No delegan... A su soberano. ¿No? Entonces tenemos acá... Primero a Guillermo. Luego tenemos acá... Otro personaje. Erasmo de Rosterdán. ¿No? Filósofo... Y humanista... Elogió lo que es la locura... Y criticó la teología. La teología es el estudio... La teología es el estudio... De la religión. ¿Ya? Eso fue lo que criticó. Este personaje nos decía lo siguiente. ¿No? La crítica sobre la teología... Que está mal en el estudio de... El menos... De esos tiempos... De esos tiempos... De esos tiempos... De esos tiempos... Luego tenemos aquí... Marsilio de Padua... Era un profesor... ¿No? Todo bien... Todo bien... Todo bien... Todo bien... Sí... Está vacío... Está vacío... ¿No? La pregunta... Vamos de frente a... Profesor... Sí... Dime... ¿Cómo separar el poder espiritual... Del poder temporal? ¿Cómo... ¿Cómo es eso? En esto... Cuando te hablas del poder temporal... Te hablas de los soberanos... Te requieren los soberanos... ¿No? Que hay que separar... El poder de los soberanos... Que son temporales... Al poder espiritual... Porque Dios es eterno... ¿No? Entonces... Hay que separar... Hay que saber distinguir... De tener los dos poderes... Ok... Aquí... Gracias... Ya chicos... Otra pregunta... Bueno... La pregunta... Vamos a cerrar esto... Si vamos a hacer las preguntas... A ver qué tal están... Pues... Sí... 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 Matías, Matías Ayupe, Matías Ayupe. A ver, Matías. ¿Estás ahí, no, Matías? Matías Ok, Matías. A ver. ¿En qué siglo se da la reforma, Matías? ¿En qué siglo se da la reforma? A ver, Matías. ¿En qué siglo se da la reforma? ¿En qué siglo se da la reforma? Matías, a la una. ¿Sí? A ver, Matías. Siglo 16. Exactamente, Matías. Siglo 16. A ver, Exxon. Durante la crisis de la reforma, durante la crisis de la reforma, ¿cómo se divide la iglesia? ¿Cómo se divide la iglesia? Durante la crisis de la iglesia, ¿cómo se divide? A ver, Exxon. Exxon, Anabunda. Religiosa. Y... 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 No, eh... En... 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 En católica y... Católica y... Católica y protestante, creo. ¿Ya? Sí. Católica y protestante, ¿ya? ¿Ya? Eso sí. Católica y protestante. ¿Ya, chicos? Atentos ahí. Recuerden que la próxima clase va a haber una especie de práctica de frente. Ya no vamos a hacer... Es que no vamos a hacer repaso. De frente vamos a los horarios, ¿ya? Así repasamos, pues. ¿Ya? Es que... Al tanto ahí, ¿ya, chicos? A ver, ahora seguimos con... ¿Qué? 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 A ver. Es que es lo siguiente. La Lila Falcón. ¿Esto qué? A ver, Valila. ¿Cómo se define la... La reforma? La crisis de la reforma. A ver, Dalila. ¿Cómo se define la... ¿Cómo se define... La crisis de la reforma. Movimiento de renovación Exactamente, movimiento de renovación Movimiento de renovación Ahí está clarito Ya, luego tenemos que ver el siguiente De solta La verde es solta Las rivalidades entre los reyes Y los papas y obispos ¿Qué causa es? ¿A qué causa corresponde? Las rivalidades entre los reyes Y la influencia del papa y los obispos ¿A qué causa corresponde? De la crisis religiosa ¿A qué causa corresponde? Sí Gracias. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Pero más o menos ahí viene una idea de lo que puede venir. ¿Ya? Bueno, vamos a dejarlo así. ¿No? Y espero que párrafo en más grafitos ya vayan a ir repasando de frente para los orales. Entonces, vamos a, a poner la disciplina dama para terminar ya. Es donde ha venido, presente. Naomi está aquí. Naomi no ha venido, no, Naomi no está, falta. Cayupe, si está aquí. De Sousa, está aquí. No, no está de Sousa. Dalila Falcón. Ah, sí está ahí. Solamente que sí, mira. Finares. Finares. Presente. Sánchez Mori. A ver, si está, está ahí. Presente. Ya, está bien. Luis Santiago. Presente. Y Piero Valera, ¿no? Piero Valera está ahí. Presente. Ya, chicos. Solamente dos, ha faltado nada más. Ha faltado a Pino y de Sousa, que no ha venido. Bueno, esto ha sido todo, chicos. Con eso nos cerramos. Y nos vemos. Nos vemos, chicos. Fíjate. Hasta luego. Chao.